Hola, te doy la bienvenida a esta meditación en la que vamos a remover todos los bloqueos mentales y emocionales del subconsciente. Cuando entendemos la comunicación con el universo, sabemos que no debemos enfocarnos en lo que no queremos, por lo que te quiero ayudar a remover todas esas creencias, pensamientos y emociones que no te permiten recibir. En esta meditación nos vamos a enfocar en la mente subconsciente y liberar todo aquello que te bloquea. Ahora, te voy a pedir que te coloques en una posición cómoda, con las palmas hacia arriba y cierra los ojos. Inhala, exhala. Ahora, siente y visualiza una energía de mucha luz frente a tus ojos. Una burbuja enorme de luz. Y obsérvala. Siente la energía positiva que transmite esa burbuja. Inhala. Exhala. Y sigue respirando. Antes de meternos a esa burbuja, vuelve a inhalar y a exhalar. Te voy a pedir que traigas todas esas emociones de dolor, de tristeza, enojo, frustración, estrés, preocupación, celos, dudas y miedos a tu mente, a tu corazón. Y también, permítete sentirlas. Mantén esas emociones. Sobre todo la emoción que más persiste en tu día a día. Y permítete sentirla. Respira. Siente esas emociones. Se expanden. Observa cómo estás respirando en este momento. Permítete sentirlas. Inhala. Y exhala. Ahora, en la siguiente respiración, vas a visualizar que inhalas energía muy positiva de la burbuja de luz. Inhala y absorbe. Exhala y libera las emociones de dolor. Una vez más, inhala. Absorbe. Y exhala, libera. Si hay dudas y miedos, mantén esas emociones. Y del mismo modo, vamos a transmutar esas emociones a emociones más elevadas. Inhala luz. Mantén la respiración. Y exhala dudas y miedos. Ahora, vamos a meternos en lo más profundo del subconsciente. Mantén el enfoque. No te distraigas. Encuentra todos los pensamientos y emociones que te causan dolor y angustia. Permítete observarlos. Siéntelos por última vez. Porque los vas a liberar. Inhala luz. Inhala luz. Junta todos los pensamientos y emociones. Encuentra todos los pensamientos y emociones. Encuentra todos los pensamientos y emociones. Cada que exhalas, imagina que sale humo negro de ti. Inhala luz. Inhala luz. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. y visualiza cómo entra por tu nariz y recorre todo tu cuerpo. Exhala, soltando todo ese humo por los pies. Imagina que la luz empuja todo lo que te limita fuera de tu cuerpo. Una vez más, inhala. Exhala. Sigue respirando. Ahora, quiero que observes estas nuevas emociones y pensamientos de amor, alegría, paz y agradecimiento. Observa esas emociones que entraron con la luz. Eres esa burbuja de luz. Eres nuevos pensamientos y emociones. Ahora, te vas a permitir crear la realidad que deseas en este momento. Ahora, te permites recibir. Inhala luz y exhala, soltando todo lo negativo que se quedó en tu mente. Siente ese poder que eres. Siente ese poder que eres. Siéntelo en cada célula de tu cuerpo. El amor está aquí por ti. La abundancia te sigue. Prepárate para recibir y ser tu mejor versión. Inhala. Ahora, visualiza que entras a la burbuja de luz. Imagina y observa cómo tu pie toma el primer paso dentro de la burbuja. Y empieza a sentir que te contagias de más poder. Sientes alegría. Sonríes. Y sientes paz. Siente cómo la luz recorre todo tu cuerpo. Siente la conexión entre tú y la divinidad. Inhala y expándete de alegría y amor. Exhala. Una vez más, inhala y exhala. Sigue respirando esta energía de luz y de emociones tan bonitas y tan elevadas. Siente la sensación desde la coronilla de tu cabeza hasta tus pies en cada célula de tu cuerpo. Siente cómo tu cuerpo y tu mente se renuevan, se rejuvenecen. Hoy eres una persona nueva. Ahora te permites recibir. Siente la luz. Siente tu mente subconsciente fresca y feliz. Siente con cada respiración la luz en tu mente subconsciente. Siente tu nueva y mejor versión. Ahora visualiza cómo esa burbuja de luz se empieza a unir a tu cuerpo. Cada que respiras se encoge entrando a tu corazón. Respira. Esta es tu mejor versión. Tu energía nueva que te acompañará en este proceso. Que te va a permitir atraer más amor, salud, abundancia, libertad y felicidad. Inhala profundo. Y exhala lentamente. Ten la seguridad que esta burbuja de luz te acompaña en todo momento. Respira. Una última vez. Inhala profundamente. Exhala lentamente. Y cuando estés lista, estés listo, abre los ojos. Gracias. Esta es mi vida. Gracias por ver el video.